necesita las trompetas a levantarse otra vez y que toda la raza que está allá abajo pegue un grito bien chingón ¡Hola! ¡Hola! ¡Gracias! 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 que estoy odiando, porque respiro por la herida. Quiero que sepas que no te he dejado de adorar. Ayer me dirigiste en soledad, mientras no me amas de gritar. Salí pareando y rebotar, reenloqueció la tu vida. Acá entre vos, siempre te voy a recordar. Y hoy que a mi lado, cuando estás, no queda más que confesar. Que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Que ya no puedo soportar, reenloqueció la tu vida. Que ya no puedo soportar, reenloqueció la tu vida. Que ya no puedo soportar, reenloqueció la tu vida. Que ya no puedo soportar, reenloqueció la tu vida. Que ya no puedo soportar, reenloqueció la tu vida. Que ya no puedo soportar, reenloqueció la tu vida. Que ya no puedo soportar, reenloqueció la tu vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!